¿Qué parece los neumáticos? Vamos a empezar ya, ¿no? Sí Sí, pero va a empezar Vale, ahora de momento parece que va bien Parece Un medio por ahí, va Yo cuando la aplicación quiere ir mal, va mal, ¿eh, tío? La mierda esta del Twitch ¡Ay! Bueno, ahí ha mostrado todo lo que tengo, ¿eh? Sí, ¿no? Venga, empezamos Vamos a meterle caña Ah, pero empieza ya Sí, estoy a Spani Ah, vale, vale, vale Yo estaba esperando ¿Cómo salen todos, no? Sí, a darse reufo ahí, unos aquí ya Bien, vale, vale ¿Quién tengo detrás? ¿Sabes quién tengo detrás, no? Sí. Al control flow. El hombre que se va a llevar todo hoy. Vamos, papá. Buenas Alex, tío. Vamos a ver qué hacemos. A ver si ganamos al manco de Tomás. Qué metas más fáciles te pones. ¿Eres el único que hago con medios? Yo no voy con medios. Al final no. Tendría que haber dejado más espacio, creo. Qué guay. Qué marca de coches, tío. Primera vuelta conservador, por eso. Tendría que haber dejado más espacio. 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 Bueno, pues sí que vamos a ver el 36 pronto, ¿no, tío? Pole, no, pero yo creo que vamos a estar ahí, ¿eh? Segundo, tercero. Tercero, yo creo que vamos a estar. Bueno, tercero, cuarto, sí. ¿El fitiño, tío? Yo nunca había escuchado de él, tío. A ver si no me veo de largo en esto. ¿Me voy a ver? ¿HB? ¿Qué? ¿Bienes morado o qué? No, qué va, qué va. Y encima creo que me acaba de comer una curva y me van a meter en los anteriores. Mi motivación es ganarte, ¿eh? Que lo sepas. Pues eso es que yo... Es mi motivación de mierda, tío. ¿Venía tres décimas? Es como el muro. Es como el muro. Es como el muro. ¿Viene alguien? Tío, tendría que haber echado alguna vuelta, tío. ¿Lo tienes para dos? Ah, bueno, sí, sí que me da, sí. Sí que llevo. Yo lo más rápido que llevo a hacer aquí es 37,3. Así que, yo creo que optamos a terceros de porno. Venga, Cristian, tío, que vaya bien. Luego entra uno. Que está en modo, en modo Elena, ¿no? Tomás. Está viendo una peli con palomitas. Voy a comer en él. A ver. Me preparo para vueltas, ya. Me he equivocado. Me he equivocado. Uf, qué mal. Uy, hay uno ahí aparcado. Fitinho. Tienes seis, nueve. Si bien con moral, dos décimas. No sé si se ha quedado bugueado, creo, esto. No, son 15. ¿Qué? Te ha hecho burón, ¿eh? ¿No? Hostia, pues venía en vuelta rápida, tío. Y yo, mi cabrón. Pero si con todo el flow le ha pasado lo mismo. Bueno, que se me había quedado. Venía en volado también, ¿eh? Hostia, pero yo venía para un vueltón, ¿eh? Ah, quinto por dentro. A ver ahora. Hostia, no sé si van a ir bajando tres décimas, ¿eh, tío? La vuelta rápida. Yo dos. Hostia, no sé si van a ir bajando tres décimos. Revisón New T Gedanken Sonido ¡Äriff, Éire! Ya everybody. Tente Carla ¡Ah! Pues amo. Y el otro Chavarà Chavarà Chavarán 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 Uy, 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 el de detrás, tío. Cuánto lag. El de detrás va con lag, ¿no? Pero mucho, eh. Hostia. ¿Lo tengo que pasar? Hostia, porque tengo aquí la historia detrás. Hostia. Me voy, me voy. Uh, wow. Finalizado. Fijo. Sí, yo también. Yo sí que me la he llevado antes de beta, ¿no? Sí, creo que sí, no lo sé, es que no me lo he mirado. Por si acaso. Es verdad, es normal. ¡Vamos! 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 Cabrón, es el puto coche, tío. ¿Vas en modo catalán, no, o qué? Tengo que pasar a uno. Por fuera chungo. Ya se ha cortado el grupo, tío. Otra penalización, me voy a cascar. ¿Dónde paso yo a este hombre? ¿Cómo no lo pones en boxes? ¡Vamos! Cabrón, no me protejas ahora. Mira, que hay que ir a poder el cuarto. a ver si el rebufo tío me engancha otra vez yo creo que estoy ahorrando bastante más que ellos yo estoy en la mierda se ha cortado el grupo y hasta luego lo que había ganado lo he perdido ahora en la última curva es que estoy totalmente de lado y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Uff! ¡Corteo a la mierda! ¡Uff! ¿Así es? Sí, pero... ¡Joder, tío! Yo no me puedo acercar a él. En cuanto estoy a menos de siete décimas, entrar en curva es súper chungo, tío. Lojo a la mañana está pasando un botón de Asistencia se quareme Tr Brief los co Rever voyez Estaba acercando al cuarto, tío, y ya en la prueba. ¿Te habíamos dicho que era la vuelta 7? ¿Puede ser? 8. 18 y 19 de vuelta, ¿no? De acuerdo, andando por 8. 18. 8, 8 y 2 de media. Me ha pegado hasta su pedazo de vueltas, tío, en todos los entrenos. Yo estoy intentando minimizar errores, ¿sabes? O sea, vamos a intentar acabar lo más de arriba posible esta carrera. Aunque bueno, luego vendrá el puto Rally ese, el Wound. Fitiño creo que ya empieza a tener problemas porque lo estoy pillando. Pues como lo tiene, me lo como... ¡No, no, no! ¡Buah, tío! Me ha frenado demasiado. El tío... ...dando entrar en box. Y le da un golpe. Tenían vuelta rápida. De repente el coche como que no anda, tío. Estoy usando una locura. ¿Entrar con medios y hasta final? No cambio neumáticos, o qué. ¿Y los medios? Los juego después. Prueba. O ganarás algunos segundos en parada. Con 17 tengo yo. ¿Y tal flow? ¿Con cuánto? Con dos. ¡Uf! De una. Tendría que haber entrado, yo creo. Sí. Sale con blandos otra vez él. No. 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 destrozados, pero bueno... Cuando no cambian neumáticos, se alejan los neumáticos fríos, fríos. Ahora me voy a comer el muro, lo veo. ¡Vamos, caca! ¿Te paga ocho? Sí. Tanque lleno. Al final tienes que ahorrar más, por eso. Tienes que ahorrar una vuelta de más, por lo menos. El de edad sigue, ¿eh? No sé si no ha parado. ¿No ha parado? ¿El de drog? ¿No ha parado? ¿El de drog? No. Pues va a una. Debería de entrar ahora en esta. Y lo estoy recortando con el medio yo. Ahí hay un cartel a tomar por culo, ¿eh? ¿La has tirado tú o qué? Sí. ¿La has tirado tú? Sí, sí, sí. Es el que he tirado yo. He pegado una salvaje flipas, tío. Sí, sí. Va a una gran. Uy, ¿se ha salido ya? ¿Ha salido detrás mío? Ah, pues entonces no... Entonces va a dos. Pero no, ha cargado a tope, pero es que ha salido detrás mía. Hostia. Pues si no tenía tres segundos, tío. Me voy a mierda de estrategia. Joder, si es que encima yo me he borrado cintos segundos de neumán y de... Hostia, chaval. Pues te va a salir cara la jugada. No, eh. En el momento voy aguantando bien, pero... Lo que me va a extrañar es que saldrá un poquito más atrás que yo. Más atrás, pero es que salía un segundo. Tanque lleno y hasta el final. Vamos a ver. ¿Por dónde vas? Entrando en meta. ¿Pide mucho tráfico o qué? ¿Saldrón de séptimo o octavo? ¿Saldrás en meollo, o detrás de este? ¡Guau, detrás de Aitor! Vamos a tirar como un cabrón. No, no, no. Uy, estará Antonio con el directo, tío. Antonio, jo, crack. El de... El error que este se está desinflando, eh. Sí, a ver, yo tengo a Lighter este delante A ver si tardo en pillarlo O entra en box A ver con Torflow que hace Espero que entre, eh El ambiente me ha hecho un buen fombe ya, eh Por eso se ha cortado el grupo Sí, le ha recortado un segundo Gracias por ver el video No tengo un segundo ahora. No creo que tarden mucho en entrar, ¿no?, esta gente o que... No, 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 no. En cuanto al flow, creo que van a parar más. En cuanto al flow va dos. Pero han traído una vuelta antes que yo. No, o sea, hará más con el medio. Estoy haciendo vueltas rápidas con los neumáticos blandos y chisula mierda, eh. Buah, sí, pues yo tengo a estos ya aquí pegados, tío. Ahora es que el tapón que me van a hacer. Y aquí no se puede adelantar, ¿sabes? No. ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, tío, el del DAS, tío, mucho lag, eh. Hostia, otra vez por el tema del box, tío, un poco más y me estampo. He perdido un segundo y pico con todo el flow, tío, con la tontería. ¿Tú vas hasta el final ya, Tomás? No, me quedan los dos de blando. De medio, perdón. Pero es que no he cambiado. A ver si me he visto el tráfico. Voy, encima de ahí lo empujo, tío. Seré capullo. Pues ahí he perdido ya todas las opciones a poder ganar. Guau, no me la líes. Uff. Casi trompeis y me iba por delante. Cuídate que... uff. He vuelto a salvar otra. Guau, el top flow saldrá por delante ahora, eh. Sale ya él, ¿no? ¿Con medio? Se ha metido blando. No, el top flow me ha salido con medio a mí. Bueno, sale con medio, pero antes ha entrado con blando. O sea, ha hecho la pared y ha metido blando. Ahora lo voy a hacer yo con bella. Vamos a ver. A ver si os pillo. Vamos a meterle caña al suedo. Vamos a meterle caña al suedo. Tengo uno con tres, vamos. ¡Vamos! No me queda nada, tío, para pillar el rebufo. Muy bien las lonas, ¿eh? Casi me salgo, tío. A ver, la entrada. Vamos. Dos vueltas. Tengo que apretarle un poco. Uy, doblados. Tengo que apretarle un poco. Tengo que apretarle un poco. Los muevan fatal, ¿eh? No hay sitio para adelantar, tío. Tengo que apretarle un poco. 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 un poco apretarle un poco... Y que... ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! Se me iba a salir el corazón, tío, con la boca, te lo digo, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Uf! Y ahora otra aquí en parrilla invertida. Sí, ahora parrilla invertida, chaval. Ahora salimos últimos. Se me ha ido la olla, tío, Alfredo. Yo creo que si hubiese intentado adelante, o sea, en la primera curva, tendría que haber mantenido detrás y salir más fuerte, ¿sabes? Y atacar en la segunda. Bueno, quinto, Tomás, tío. Sí, pero me ha hecho un Fonbella y he tenido dos errores y yo creo que estaba delante del... Sí, tío. Y del otro. Me han quedado a tres décimas, el otro del otro. ¡Hostia, qué rabia, eh, tío! Me cago en la puta, ¿eh? Pues nada, ahora a sufrir con parrilla invertida, chaval, madre mía. ¡Hostia puta, tío! Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. vamos a por la parrilla invertida lo que pasa es que no ha dejado en tiempo, ¿no? ¿Pues eso? ¿Pues eso tendrá el uso? ¡Hostia puta, tío! Ahí está Pues nada, otros 30 minutos, chaval ¡Vamos allá! Yo voy a tener que tomar agua yo también Hostia, pero el cabrón se ha llevado vuelta rápida y pole, ¿eh? No, pole no, ¿no? Pole no, pole se la ha llevado fitillo Yo creo que si llegó a entrar detrás de él lo hubiese sacado más ventaja Pero los medios fatales, ¿eh? Van muy mal, van muy mal Los medios van muy mal Iba yo con blandos y... Blandos con 16 vueltas Y no me pillaba el control flow Qué pena, tío, he salido paralelo con fitillo Si llego a salir con un poquito más de velocidad y me quedo delante No me voy a adelantar Pero fitillo no está ahorrando combustible Ahora, si tienes una carrera más normal yo creo que vas a estar por delante Ahí si hay suerte en la salida no se lía mucho Y podemos empezar a remontar posiciones Ahora va a ser curioso, ¿eh? Hostia, pues sí porque hay mucha diferencia de tiempos Auténtico chino Yo pensaba que se llamaba anticonceptivo, ¿sabes? Auténtico chino Anda que le he oído bien, ¿sabes? Qué bien se ve, ¿eh? El culo de mi coche Tomás No lo he visto Anda, mira Desde el piso del gasto no se ve Tomás, manco Y tu Hello Kitty ¿Qué cojones te pones la Hello Kitty, tío? Me parece a mí que Bueno, salgo en todo el pelotón pero voy a meter los medios Sí, bueno, ya te ves que ahora va a ser un tapón brutal, ¿eh? Porque yo al salir delante me he salgado bastante Sí, yo he tenido el corte ese porque Aitor creo que llevaba llevaba medios y se me ha puesto delante a medio un corte que se os habéis ido, tío Y luego y luego en las enlazadas he tenido errores Imagínate Hay alguien quemando gasolina ya Bueno, alguien y más muchos más de uno, ¿eh? Bueno, vamos a sufrir ahora, ¿eh? Para pasar a los coches Qué bueno, ¿eh? Lo de Tomás, manco Se ve de una Eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Oye Que tenía petalfreno en mano y más y se me ha salido, tío Este juego Este juego va a ver la pega Estoy aquí Joder Tiene mucho lag, este Tiene mucho lag, este Tiene mucho lag, este Tiene mucho lag, este Y ya para adelante que no te voy a, que no te voy a adelantar Tiene que ser No se lo voy a poner tan barato El voy a adelantarme Al control flow Joder, aitor, tío En segunda He tenido que hacer la enlazada Me lo he comido El de blast, tío Es que no pueden No pueden ir así, tío Ya va a pasar el control flow este ¿Daños? No, no Hostia, es que van ultra mega parados, tío Y el tour flow no se lo piensa, eh En tirar el coche Por eso Hombre Ah, tío Otra vez, Nel ¿Pero cómo frenáis así, tío? El Nel no tiene que estar Esos cojones de mía Y ahora este me echa de pista ¿En serio, tío? Este no respeta los parados ¿En serio? No, no, ya, ya Buah, tío, es que los tenemos a 14 segundos ya, eh Entra, 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 entra Buah, ahora me he salido yo No trompes, no trompes No me tires el coche aquí No me tires el coche aquí ¿Dónde vas? No me entra el coche ahora A ningún lado No se puede, tío Tienes que tener un poco de paciencia ¿Te han roto? No ¿Te has quitado ya los medios, no? Sí Un taponaco y un copón Así que prefiero Creo que eso está buena idea Demasiado perdido, creo, ¿eh? Fácil, 24, ¿sabes? Che, los estoy pillando ya, tío Y cuando os lo vi, a la tercero, ¿sabes? Increíble, tío A mí el error que esté, eh, un paralelo en la primera, en la segunda curva, tío Y me ha echado fuera, ¿sabes? Mierda Dejándolo hiero en espacio Mierda el dar, me ha echado Claro, claro, ese El error, el error, el error o algo así Que me he dejado todo el espacio y se ha tirado para afuera Sí, pues si conmigo tenía el interior y lo que ha hecho es ir empujándome fuera Pues no A ver qué sacamos El pitillo ya está arriba Tocところ tío Y ahora, enhorrez Tocí No Tocí Tocí me puede pasar uno, tío. Es que si tuvieran un poco de reprise estos coches, tío, podrías adelantar, ¿sabes? Por fuera, vamos, lo veo, lo veo que me va a echar, uff, uff. No, 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 no. Es que están a 15 segundos, tío. Ahí ya no nos pillamos. No nos pillamos. A ver, ponte el radar, tío. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí, ¿eh, Tomás? Imagínate, yo. Tío. 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 Es que soy gilipollas, tío. ¿Tienes que...? Estás haciendo el lacito y te intenta sacar de trazado, tío. Vamos, va. Hay que quedar por delante de Drock, como sea. Vamos, vamos, vamos. No, Ayu, ha tenido que parar a poner, a poner medios, tío, que hemos hecho parrilla invertida y ha sido un follón esto. Esto es una escuela Brahma, ¿eh? Uy, 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 el de la... Te quedas en todo el medio. Sí, por eso los estoy empujando. O elijes el interior o elijes por fuera, tío, donde el medio no te puedes quedar. Otra vez, tío, tendría que entrar en boxes, me cago en la Virgen. No, no, no. Uy, chaval. Tengo que entrar en boxes y meterme en todo el follón. Sí, Carlos, ahora me meto en box, tío. ¿Qué hago? ¿Meto blandos, Tomás? Y lleno a tope. Con medios voy a estar en medio de todo el follón. Así tengo hueco, ¿sabes? Control flow, tráfico, pero formilla, formilla, bueno, ¿eh? Bueno, no, ya acaba de adelantar a uno. Acaba de hacer un interior en la horquilla. Yo tengo vía libre ahora para tirar. Ahora viene a por mí. Bueno, ya sabes. Lo voy a intentar. A 22 está Fitinho y creo que tiene que volver a parar Fitinho, ¿no? Sí, yo también. Lo Fitinho. Sí. Ha hecho antes una parada más, creo. Aquí está de curva. No, no, hay dos. Bueno, no. No hay dos. por dentro, ponemos quintos. Segundo vas. Sí. Segundo, control flow, aquí ocho décimas. En esta vuelta voy a ir para dentro. Uy, Uy, Fitinho. Se ha matado, ¿eh? Se ha matado Fitinho. He perdido dos segundos aquí, ¿eh? Yo en esta tengo que quedar por delante del DAS. Ya que he machado de pista que quede por detrás mío. Buenas, Fumi. Ay, que he cambiado y no quería cambiar. Qué capullo estoy, tío. Estoy capullo. Me has despistado lo de buenas Fumi, tío. Bien, Fumi. Bien, vuelve a entrar otra vez. No quería cambiar, tío. Me has perdido toda la ventaja que tenía, tío. Uff, qué liada, tío. Uff, qué liada, tío. Hola, estoy aquí. Mete el coche, Tomás. No, 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 no me da aquí, no me da. Dice que Fumi que la idea de... ...de haber entrado que era joderte. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me quiere joder... Me quiere joder todo el mundo, tío. Hala, penalización. ¡Calla la puta, tú! Ojo, no, no me la he comido. Pero vamos, no está apuntito. Estoy aquí con los de Wizard, tío. Buah, yo ahora he salvado dos tropos en una. Y a 39 la vuelta, ¿sabes? No te tires, no te tires, no te tires. Estoy aquí. ¿Qué haces frenando ahí? Pues ahora me meto, tío. No sé qué haces frenando en mitad de la recta. ¿Para que pase tu compañero? Pues estoy aquí yo también. Estoy detrás tuya. Joder, tío. Tenía fitiña dos segundos aún cambiando en neumáticos. No sé. No ha parado aún. Ha tenido que parar, por los cojones. Ha tenido que parar, pero... Pero hasta el final no creo que vaya, ¿no? Tengo que parar otra vez. Tengo que parar otra vez. Nosotros tenemos que parar en la 16, ¿no? ¿Yo? Yo ya he parado. Yo ya tengo que ir a... Sí, eh. Yo tengo que ir a todo para hasta el final ya. Si no hubiera cambiado, estaría por delante de fitiño, tío. Maldito Fumi. Ya está junto. Creo que me jodes que vas a quedar por delante mío. Qué va. Cábron. Cuánto estás de fitiño? Espera. Ah, sí. Siete con dos. Qué va, qué va, qué va. Qué va. Que va, qué va, qué va. Dale, vale, notas, tío, ¿eh? No estaría yo arriba. Bueno, dos quintos. En principio. Yo dos podios. Si todo va bien, claro. Bueno, todo va bien. Que a Fitinho lo tengo que adelantar en pista. Estaremos luchando, ¿eh? Al final, tú y yo, Tomás. Yo te voy a tirar, ¿eh? No, qué va. No creo, ¿eh? Estás muy lejos, ¿eh? No sé por qué cambia de neumáticos, tío. Ah, la puta. Es que lo peor es que los neumáticos más gastados me llevan mejor que estos, tío. Sí, 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 te lo juro. Ay, que me mato, que me he matado, que me he matado, que me he matado, que me he matado. Sí, te he visto ahora ahí. Ah, la playa, tío. Hoy no me doy. Hoy no me doy. Cuando acabe la carrera yo voy a pagar y me voy a hacer... Eh, de Muram. Un Vladimir. Hacer un... Hacer un... Un arte-ataque. Un arte-ataque. Vente la carrera, y okers, y esta... Espero que Mayura sea mejor la GT2. Un arte-ataque, y esta es una vez. Bueno... No tengo encontrado un utilice Fumi. O diez. Depende. Más fuerte la sacudida. Estoy haciendo como un misil ahora, ¿eh? 35-5, 35... Ay, 37-5, 37-5. Casi me mata otra vez. Cuando me mato una vez ya me empiezo a matar 20-20. Sí, a mí lo que me ha pasado es que cuando me han echado de pista, luego no podía dar dos curvas seguidas, tío. Vengo por la playa. A quinto Ed Rock. Sí, pero está por delante mío igualmente. Que ahora que me concentrasan en los tiempos, ¿sabes? A buenas horas. Sí, ahora que te montan en boxes con este compuesto, tío. Bien. Así que... Obviamente se está de aquíик. Mucho de las pizzas. Tiempo. Obviamente citrus el clic. Y todos los prayos. Somos consommas y pollos están en la cima. Técnodo pero el día para ello. Tengo que la botuldaуют justamente sale. Tengo que ir. Uy, vengo rompiendo crono. No, Carlos, tío, tengo que poner medios, tío. A ver si se lo puedo hacer, tío, lo tengo aquí delante, eh. Lo van a ir con cambiar la dirección en medio de la frenada, tío. Tengo el primero a 8 segundos y ahí vi un momento que estaba a 20 de primero. Tío, 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 estoy... Pues no te voy a esperar. Lo siento, tío, estoy aquí. Estoy aquí. No te voy a esperar. Estoy aquí. Lo siento. Karma. No sé por qué se se espera, pero... Estoy en última curva, le cojo el interior, el interior de que no estoy en paralelo, pero... Si se tira a la derecha, me toca. Si se tira a la derecha, pues nada, ha trompeado, porque se ha tirado a la derecha. Yo ahí no puedo desaparecer, tío. Y no sé por qué Aitor se ha esperado, pero yo no voy a esperar, porque yo no sé culpa mía. Y a mí me echa de pista y quedo por delante soy yo. Pues se ha repetido, ¿no? Le he recortado 13 segundos alto el flow en esta carrera. No sé por qué,ilo. Ah, tío. Ay. Bueno, sabe bueno, tío, pero es que... Una cosa es que tú te apoyes y otra cosa es que al darte el trompe. claro, es que ha sido en el muro me ha corralado entre el muro y claro, ¿qué pasa? que mi coche estaba un poquito más atrás que el suyo pero de tal forma que si él tiraba hacia adentro y tocaba con mi coche y ahí no puedo hacer nada ya verás, me van a sancionar, ya verás si no, voy a cambiar algo de destino lo siento, pero bueno, ya, pero replicas de que ha sido tu culpa también esta sí que la voy a guardar para hacer el vídeo de reclamación me lo le pondré guardar replición las parrillas invertidas tienes que ir con muchísima calma no es un agujero y me meto son muchos coches si, mira, de hecho a ver si tengo el mando por aquí a ver vamos a mirarla voy a mirar la repetición así no se ganan carreras ¿pero por qué te dicen eso? ¿por qué te dicen eso? eh, ¿ahora está un share play y mira en la o en la rep sí, no tengo la rep ahora la miro hola no, tío si ya estoy aquí hasta luego vamos a ver la repetición en un momento yo tengo dudas en un lacito porque yo diría que que no he hecho nada pero bueno se ha quedado un poco trashecho bueno esto ha sido al final del todo ¿no, Tomás? sí en la 17 también vale yo no se ha dado en carrera antes de haber dicho no he ganado la carrera no he dicho no me he podido correr contra el muro y me puedo dejarla de atrás la primera vuelta no en la segunda creo que me ha echado ¿no? sí, creo que sí aquí creo que me ha llevado alguien puede ser y tu cuchillo tirando para adelante pero no te han sancionado por lo menos sí ah, claro el ad-rock el ad-rock casi te da el ad-rock casi te da y al girar le da el tour flow y tour flow me da a mí pero tenía todo tenía el freno al mano puesto, tío y se va a ido el coche bueno, esta por fuera ha sido brutal eh a ver, a ver espalante décimo segunda vuelta aquí aquí es como me ha echado es que no puedes tirar el coche así, tío no me jodas ¿has visto la primera? la primera es ¿en qué vuelta estás? pero es que ha matado hasta a su compañero, tío para poder adelantarme ¿en qué vuelta estás? en la dos ¿en la horquilla? mira, en la horquilla de derecha es la segunda de curva, tío me deja, vamos no me deja ni espacio creo que es en la segunda vuelta o en la primera flipa, eh pero lo que te digo es que le da le da a su compañero, tío o sea, quiere quiere apurarme tanto la frenada para adelantarme que se lleva puesto al compañero, tío ¿qué vuelta decías, Tomás? hazme un shareplay, tío que me vete a yo ¿estás en directo? sí compartir pantalla en teoría tendría que salir ya ¿cuál dices tú? que no sé si es la primera vuelta o en la segunda ¿en qué curva? en la segunda ¿qué te ha pasado? eso que me ha tirado por fuera a ver vamos a a meta segunda curva, dices sí ahí, creo aquí mira, en todo el interior que le dejo mira, mira, mira mira, mira qué espacio flipante flipante tu diseño de la Hello Kitty, tío fíjate que le doy hasta la no, no, entra entra es que gira para ti espérate yo creo que sí, tío pero eso es porque me llevan el radar no, no, gira para ti, no abre trazada solo pero que yo estoy ahí yo flipado con esta, tío la ¿y aquí? ¿qué tengo yo? ah, con todo el flow mira, mira esta toma ¿pero qué hace metido aquí? dicen que el rozo es de cariño, tío es que vaya a la gaza espera, eh pero eso es de Esther, ¿no? o de con todo el flow no, de él el chico este del dash es que si te fijas a veces no llega ni a impactar, tío de la que hay aquí me la han liado y me ha pasado el todo el flow es que aquí dime tú ¿dónde cojones meto yo el coche, tío? mira ¿dónde lo meto? no tengo sitio para meter el coche en ningún sitio aquí viene y aquí viene la traca este, el mismo no, el de detrás el de detrás pues es que aquí, tío aquí a lo mejor también un poco fallo mío que podría frenar un poco antes ¿ves aquí? que frenen ellos sí pero es que el punto de frenada está en el cartel de Palmer tío, casi aquí aquí aún pero esto, tío ¿qué vamos a hacer hoy? como yo mira yo mira yo mira que por detrás ¿y en qué vuelta has ido tú? mira, pero espérate mira, mira, mira mira, mira que aquí aún me quería tirar para afuera ¿sabes? ¿te lo tiras? no, no aquí le doy un toquecito pero mira como me espero para que se meta ¿sabes? uy, salseo ahí delante ¿eh? equipo no, no aquí ha sido interesante lo que ha hecho aquí entra ira, ira, ira ¿qué te crees, tío? chaval no, no yo freno y ya me digo mira, ahí también se tira pero es que la entrada es por la puerta grande mira, mira, mira mira, mira dice vos por aquí ni frenos ni polla jale la verdad que esos cojones que me dio bien el coche pero aquí sí, sí, sí pero porque tanto su compañero como yo tanto su compañero como yo hemos aflojado vamos a ver vamos a ver si vemos alguna más la vía es la vuelta 16 o 17 a último ponla, ponla y así uy, uy, uy toma es que siempre para tomar viento tordecito hay salteo aquí o no hay salteo aquí no no, tío, 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 tío uy, 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 uy toma 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 ah, hola, hola es que vaya vaya tío hola tío, tío ¿has visto eso? eh ¿pero esto qué es, tío? vamos a ver vamos a ver no, no pon todo luego que se vea la esto ah esto, dícenlo eh, sí, sí tío, atrás se vea la pero ¿de qué va, tío? es que vamos a ver ¿a quién se lo hace? ¿a qué? a Nano que sí, que le da un tono pero ¿por qué también? sí, pero a ver Nano aquí toca toca césped ¿ves? y se le va al coche ¿a ver el volante? sí, sí, sí se le va fíjate que intenta ir siempre a la izquierda mira sí, abre el trozo va, sí pero mira, mira ahora toca césped ¿ves? mira y el otro ¡pam! es que es es brutal, ¿eh? es Valors es Valors es Das Toma a Toma por culo vamos a ver si hay más salseo vale, quítalo y nada volviendo vamos para salseo Tomás pero te cae un si he cargado el pobre chaval no, si sale ¿y por aquí? no, ahí ya no tengo al mascarral creo que ha sido Tomás Banco no, pues creo que ha sido el compañero entonces a este ese va largo me quiero meter por dentro yo creo que ahí no hay nada es que el único que dudaba ha sido en ese no sabía si lo había empujado yo o qué y luego tú tienes ¿cuándo estás aquí? ¿ha sido un device? yo he visto cosas yo he visto muchas cosas, ¿eh? yo aquí he tenido porque me ha faltado porque ¿dónde está la playa? va, tira, tira aquí es donde se han dejado pasar, ¿no? sí, espérate también es otra tira, tira pa'lante tira pa'lante la vuelta en la primera curva segunda curva ¿ves? mira 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 frena vale muy bien le quieres dejar el interior o dejar el interior que frene un poco más tarde que estoy yo detrás ¿ya? si llega a estar un poquito más despistado pero ¿cómo? ahí tu excursión vamos a verte toma del sol ¡epa! en cámara lenta aparte has sido el único, ¿no? sí ya tardaba, ¿eh? en llegar, ¿eh? tío, ¿cómo puedo poner la Hello Kitty tuya? no puedes estar en el exterior ¿cómo que? ahora estoy acércate no te acercas a nadie, tío sí, sí las últimas curvas última en este ah, vale, claro con ellos tú fíjate, ¿eh? muy bien le cojo el interior ya me meto, ¿eh? me meto para adentro ah, sí tú fíjate en mi volante que no está girando ni en la izquierda ni nada yo voy recto sí eso sí adiós pon el suyo pon el suyo pon el suyo eh, no me deja ahora mira cómo me intenta acorralar ¿ves? sí no te deja el espacio pues evidentemente yo no he parado pero aquí hay que ver esto no se ve no se ve no se ve sí, mírala 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 ahí, ahí, ahí ahí, ahí cájero, Kitty hostia, qué jodido es cuando el coche gira, tío y aquí está es que iba a pasar y sin mover, ¿eh? hostia, aquí no me lo pongo de mina creo, ¿eh? joder, alagazo, tío ¿te va? no, a mí me ha respetado a mí, en verdad no, a mí me acabo, ya está ya no pues nada luego haré los vídeos luego ponemos los vídeos no sé por qué nada ¿tú qué vas a hacer? no sé quién hay por ahí vamos a ver quién hay por ahí ya que estamos en directo hostia ¿qué sabemos de Biel? Biel, nada está Varón 16 personas en la sala de Varón y... me apare da bien que me voy a ir a dormir ¿sí? sí sala privada que toca correr vañate a correr Biel en... en Jokers la mía, Biel está conectado pues no me sale no me sale en ninguna sala en ninguna sala, tío está aquí con Greg en el grupo la resistencia pues nada vamos a ir cerrando entonces así que nada no yo voy a entrar yo con esto y te dejo vuelve a ver vamos a hacer propaganda Tomás ahí está pues nada mira quedan tres tres espectadores nada recordaros que mañana a las diez y media tenemos la primera carrera de la tercera edición de la Copa Pistones que iremos con el con el Onda de Grupo 4 y nada vamos a ver que sucede en la tercera edición ganó Tudor del equipo de Jokers y en esta vamos a ver que hemos hecho una pequeña selección de pilotos a ver si el si el grupo se compacta y vemos buenas peleas así que nada lo dicho nos vemos mañana por la noche en Autopolis Grupo 4 con el Onda nos vemos señores